Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Bienvenidos al episodio 9.300 de nuestro podcast, un hito que celebra la continuidad y resiliencia no solo de avances científicos, sino también de nuestra propia travesía en la divulgación de la investigación y el conocimiento. Hace tres años, en nuestro primer episodio, conversamos con Teresa Mínguez Viñas, una investigadora predoctoral cuya labor ya prometía transformar nuestra comprensión del cerebro. Hoy regresamos a esa conversación tres años más adelante para reencontrarnos con sus descubrimientos, su crecimiento y el impacto de su labor. A lo largo de estos 300 episodios hemos sido testigos de la evolución de la ciencia y de los investigadores que la protagonizan. El viaje de Teresa simboliza esa evolución, una odisea de perseverancia, curiosidad y dedicación que refleja la esencia misma de la investigación. Entonces, hoy, en este encuentro, vamos a revisitar los caminos que ha recorrido, las metas alcanzadas y los nuevos horizontes que se perfilen en su carrera. Profundizando brevemente en el ámbito científico, Teresa ha dejado una huella indeleble a través de su trabajo en farmacología de receptores micotínicos, que comentaremos ahora, y en canales de potasio activados por voltaje, piezas angulares en la comprensión y tratamiento de condiciones neurológicas. Su investigación meticulosa y reveladora se ha plasmado en publicaciones que han contribuido a la base científica sobre la que se constituye el conocimiento actual de enfermedades neuronales. Y, bueno, Teresa, lo primero, muchas gracias por venir aquí. ¿Qué tal? Hola, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme al capítulo 300, que la verdad, qué barbaridad. Y, nada, pues encantada de estar aquí otra vez de nuevo y conversar un poco de toda la carrera científica y ya desde una perspectiva un poco más avanzada, tampoco mucho, tres años, pero bueno, ya... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale, pues muy brevemente, Teresa hizo el doctorado en Reino Unido, en la Oxford Brookes University, bajo la supervisión de Isabel Bermúdez, en el tema de farmacología de receptores micotínicos. Luego hizo un primer postdoc en Suecia, en la Universidad de Linköping, en el laboratorio de Antonio Pantazis, sobre mutaciones en canales de potasio activados por voltaje y asociados con epilepsia. Y luego hizo, está haciendo, ahí, un segundo postdoc con una Juan de la Cierva formación en la Universidad de la Laguna, en el laboratorio de Teresa Giraldes, sobre acoplamiento fisiológico entre el canal BK y el canal NMDAR y los efectos en el mismo de mutaciones asociadas con epilepsia. ¡Guau! Es súper, súper interesante. Entonces, la primera pregunta sería si nos puedes contar un poco en qué consiste esta línea de investigación de acoplamiento fisiológico entre este canal y este receptor, para que la audiencia lo pueda entender un poco. Claro. Bueno, pues, como bien ha explicado, Horacio, ya habéis podido ver que a lo largo de mi carrera he estado como persiguiendo un poco los canales iónicos. He pasado ya por muchos tipos diferentes de canales iónicos y en la actualidad, pues, ahora estamos enfocados en el canal BK, que tiene una particularidad que es un canal que está activado tanto por voltaje como por calcio intracelular. Entonces, lo que pasa con este canal es que normalmente se sitúa muy cerquita de fuentes de calcio, como pueden ser, pues, canales de calcio activados por voltaje o canales, por ejemplo, de glutamato, como el NMDAR que comentabas que estamos trabajando en ello. Entonces, se sitúa muy cerquita de estos canales para responder al calcio que estos canales permean. Entonces, pues, por ejemplo, en el término de las sinapsis neuronales, pues, cuando estos canales de glutamato se activan y producen una excitabilidad celular, pues, estos canales BK estarían cerquita de ellos y harían como una especie de freno para esta despolarización que se produce con los NMDAR. Entonces, estamos estudiando un poco este acoplamiento entre estos dos canales y también la implicación que pueden tener, pues, en enfermedades neuronales, como es el caso de epilepsia, hay muchas mutaciones en el receptor NMDAR que se han asociado con epilepsia. Entonces, nosotros estamos viendo cómo se puede ver afectado este acoplamiento entre los dos canales. Y, bueno, eso es un poquito lo que hacemos a nivel molecular, pero sí. Muy interesante. Podríamos resumir, para la audiencia que no conozca estos temas, un canal se podría resumir como una proteína, ¿no? Que normalmente, corréjeme si me equivoco, que es muy probable, pues, que lo haga. Un canal sería como una proteína que está en la membrana de una célula que permite el paso de ciertas moléculas pequeñas. Y, entonces, en este caso, tú comentas que están relacionados con problemas neurológicos, como puede ser la epilepsia, por razones genéticas. Entonces, ¿qué hacéis vosotros? ¿Intentar elucidar o dar las razones de por qué se producen esos problemas de funcionamiento o no? Y, ¿podéis proporcionar también alguna herramienta para poder dar alguna solución? Sí. O sea, nosotros, sobre todo, como le comentaba, pues, por ejemplo, estamos mirando estas mutaciones. Al final, bueno, como has dicho, sí, los canales son proteínas que están, son proteínas transmembrana que permiten el flujo de iones que, al final, son moléculas cargadas con carga positiva o negativa. Entonces, cuando se produce la apertura, la activación de los canales, que no es como si fuera un agujero ahí en la membrana, sino que son mecanismos, pues, muy sofisticados al final porque se activan por determinados estímulos y, entonces, van a permitir, como en respuesta a esos estímulos, van a permitir la entrada de estos iones y eso, al final, va a afectar al potencial de membrana de las neuronas. Al final, sabemos que las neuronas, como transmiten electricidad, por así decirlo, pues, estos canales son muy importantes para esta transmisión, para que se produzca el potencial de acción, para que se produzca la comunicación entre neuronas. Entonces, cuando se producen fallos en estas proteínas, al final, pues, tiene consecuencias a nivel, pues, enfermedades, como he comentado, de la epilepsia. Y si nosotros miramos a nivel molecular, por ejemplo, realizamos mutaciones en estos canales que se saben que se han asociado en pacientes con enfermedades, neuronales. Entonces, estas mutaciones las estudiamos a nivel fisiológico del propio canal, o sea, vemos cómo la función del propio canal cambia, pues, a lo mejor responde de la misma manera al estímulo o la respuesta es diferente y vemos cómo afecta esa mutación a nivel molecular, por así decirlo. Y para eso nosotros utilizamos una técnica, técnicas electrofisiológicas, que al final, pues, eso, miden el potencial de las células. Y, bueno, pues, a lo largo también de mi carrera, como que, como los puntos en común, diría, serían los canales iónicos. He ido pasando de un canal de un tipo a otro y también como las técnicas electrofisiológicas. He probado, como en cada sitio al que me he movido, he probado una técnica diferente. Ahora estoy con Patchclam y, bueno, es como la técnica así más utilizada, la verdad, a nivel, pues, células, células mamálias al final. Y, bueno, pues, estamos con eso, desgranando un poco las bases moleculares, por así decirlo, de estos canales. Ajá. Y una duda. Dices que, bueno, en tu investigación sobre este tipo de proteínas de estos canales, que son arquitecturas muy complejas, te has ido moviendo por diferentes tipos de sistemas, proteínas, canales. ¿A qué se ha debido? Porque has tenido diferentes, como que cambios de interés o porque has querido evolucionar a otros sistemas. ¿Qué línea te ha unido en esa trayectoria? Yo creo que ha sido un poco curiosidad de aprender cosas nuevas al final. O sea, yo empecé con los receptores nicotínicos, que son canales activados por ligando, por la cetilcolina y también la nicotina, que también por eso se llaman de esta manera. Entonces, empecé con ellos, hacía más, pues, farmacología, probábamos distintos compuestos y un poco la estructura-función y cómo dirigir fármacos a estas estructuras. Y luego, pues, por aprender otros mecanismos, también tenía curiosidad de entender cómo eran estos canales activados por voltaje, que al final es como otro mecanismo totalmente diferente. Ahí no hay una molécula que se una, sino que es el propio cambio de potencial la que hace las cargas, que unas cargas que hay dentro de la proteína se muevan. O sea, la verdad que el mecanismo a mí me gusta bastante. Y nada, era curiosidad. Y luego las técnicas, pues, al final han sido como un poco las técnicas que se manejaban en el laboratorio al que me he movido y que he ido aprendiendo. Sí que es verdad que tenía intención de moverme hacia Patchclown, que al final es como la técnica más utilizada en la mayoría de los laboratorios. Y, bueno, pues, con eso estoy ahora. Muy complicada, por cierto. Muy complicado. ¿Cuáles son, cuáles ahora mismo, así para que lo entendamos, los que no estamos en el campo, las mayores complicaciones que hay en el estado del arte para poder entender cómo funcionan estos estos canales? Y imagino que hay muchos problemas, porque has dicho que el mecanismo es muy complejo. Luego imagino que las técnicas instrumentales Patchclown también tendrán unas complicaciones. ¿Qué es lo que está retrasando más el avance en este campo? Bueno, o sea, la verdad que Patchclown lleva muchísimos años, está súper desarrollada. y la verdad que el avance, o sea, ahora, por ejemplo, que están saliendo tantísimas estructuras, pues, cristalografía, cryo y em, que está impulsando un montón a que salgan cada vez más estructuras de los canales, cada vez conocemos más, pues, a nivel estructural, como son estos. Y un poco como la correlación de esa estructura con la función, poder establecerla con una técnica que al final hace mediciones a tiempo real, por así decirlo. Por ejemplo, una parte limitante también que se hace en este laboratorio, es como combinar la fluorescencia con los registros de corriente, que sería como Patchclown Fluorometry, es otra técnica. Entonces, al final, tú puedes poner reporteros fluorescentes dentro de la proteína que te van a dar información sobre movimientos estructurales que se producen en la proteína y, bueno, ahí un poco el límite, la limitación que hay. Yo, todo basado en superestructuras, todas, como... Pues, un poco el límite que hay es conseguir estos registros, que de corriente ya se consiguen registros de canal único, que se llaman. O sea, tú puedes tener un registro donde estés midiendo la corriente de un único canal. Un único canal, una única proteína. Una única proteína. Bueno, más o menos, sí, en resumidas cuentas, puedes hacer estas mediciones de corriente, pero hay un poco de límite a la hora de conseguir también la fluorescencia a la vez, porque, bueno, la fluorescencia al final necesita muchas moléculas para que tú puedas percibir cambios en fluorescencia. Entonces, yo creo que se está yendo, o sea, algunos laboratorios se están intentando desarrollar esto, es muy complicado. Necesitaríamos proteína fluorescente ultra potente para poder detectar esos cambios de un canal único, pero sí, la verdad que sería interesante conseguir algo así en algún momento. Tenéis limitaciones metodológicas, como ocurre en todas las partes de la ciencia, vamos, pero vosotros, ¿trabajáis más en la mejora metodológica o en su aplicación para la biología estructural y entender cómo funcionan? No, es más aplicación, sí que es verdad que no, o sea, sí que este laboratorio está como en, pues, sí que tenemos herramientas que son bastante novedosas y que se están desarrollando en estos momentos, pero sí, nos centramos más en la aplicación de esas técnicas para poder sacar información fisiológica al final. Y una pregunta que quizás es muy simple, pero que me apetece hacer, cuando tenéis esta información sobre el funcionamiento del canal y cómo, no sé si, bien, como estáis utilizando, estáis investigando el tema de la epilepsia, no sé si es que en una especie de cultivo celular hacéis una especie de réplica de las células que participan en algún modelo humano, ¿no? No sé si es un poco... O sea, tengo compañeros que sí, perdón, no, tengo compañeros que sí que lo miran ya a nivel de neuronas, a nivel de... ¿De tejido? De tejido, sí, pero bueno, yo sí, o sea, nosotros lo que hacemos es utilizar como modelos más simplificados, por así decirlo, donde podamos tener como nuestras proteínas en aislamiento. Y entonces, de esa manera podemos como estudiar en aislamiento esa interacción que se da entre estas dos únicas proteínas, sin que haya más proteínas que a lo mejor enmascaren un poco el efecto de estas mutaciones. O sea, lo estamos mirando a nivel molecular, por ejemplo, de esa interacción. Y bueno, sería interesante en algún momento, como con esa información, de saber cómo funciona esa interacción, a lo mejor se puede empezar a buscar moléculas que puedan interferir de alguna manera, o que puedan mejorar esa interacción o afectarla de alguna manera. Entonces, luego las bases estructurales sí que se pueden utilizar para el diseño, por ejemplo, de fármacos o... Claro, una curiosidad, vale, vosotros entonces, ahora lo entiendo mejor, mediante esta información, claro, luego la utilizan para desarrollar fármacos, etcétera, cuando vosotras liberéis esta información mecanística, no sé, imagino que es un proceso también complejo porque vosotros estáis en las bases moleculares, luego están, esto que habéis dicho, slices, neuronas, etcétera, y luego habría un modelo, a ver, modelos in vivo, humanos, etcétera, el camino es muy largo, nadie lo puede hacer todo. No sé si tenéis experiencia, bueno, o qué podéis contar, o si se suele hacer, de que luego las farmacéuticas que están pendientes de todo este tipo de trabajos, y dicen, mira qué interesante, y luego ellos lo cogen para ellos mismos, para continuar en esa vía. En el caso de que lo hagan, ¿os tienen que citar o cómo funciona eso? No sé si os ha dado el caso. La verdad que, o sea, bueno, aquí de momento, como bien dices, son pequeños pasitos que vamos añadiendo, cada laboratorio, por así decirlo, va a estar enfocado a un nivel, o va a estar mirando un modelo diferente, y entonces van a ser pequeños pasitos que se van a ir dando hasta que se dé un desarrollo de fármacos. Lo que sí que te puedo contar de experiencia, más cuando estaba haciendo el doctorado, nosotros estábamos colaborando con un grupo de químicos que estaban en Bristol, que estaban desarrollando fármacos para dejar de fumar, basados en la estructura de la citisina, que, bueno, de hecho ahora se está utilizando para el tratamiento de la adicción a la nicotina. O sea, es algo que está ya, se está poniendo en práctica, por así decirlo. Entonces ellos estaban desarrollando distintos compuestos derivados de esta molécula, y nosotros sí que estuvimos haciendo ese trabajo, como, pues, probando la eficacia de todos estos compuestos, y ellos sí que estaban en colaboración con una empresa farmacéutica. Pero era como un trabajo como a mitad, por así decirlo. Ellos estaban como intentando llevar una patente con la ayuda de esta farmacéutica, entonces sí que había un contacto directo con ellos. No sé si siempre funciona de esta manera o, bueno. Es curioso, es que tengo esa curiosidad, porque, claro, a este grupo que comentas, que creo que sé quiénes son, un grupo bastante bueno, a, claro, cuando diseñan las moléculas, colaboran con la farmacéutica, la patente inicialmente se llevaría, lo que no tengo la duda es si se llevaría entre ellos dos, o si vosotros también estaréis en el PAC por haber aportado un poco el conocimiento. Yo creo que sería más de los químicos que diseñaron las moléculas, la verdad. Vale, perfecto. Y conocéis... Pero bueno, no tengo mucha información al respecto. Es un proceso complejo, porque interviene en tantas partes, entonces también yo esto me lo imagino como una intersección entre los campos de genética, neurología, biología estructural. Entonces, por tu experiencia, ¿cómo ves que la colaboración multidisciplinar puede acelerar la llegada de terapias personalizadas para este tipo de trastornos neurológicos? A mí me parece vital, la verdad, la colaboración entre distintos, mira, desde gente de computacional, a químicos, a biólogos, al final cada uno tenemos una perspectiva diferente, pero yo creo que es muy potente cuando se unen todas las disciplinas para abordar algo así, porque cada uno puede dar como su visión y a lo mejor se complementan unas con otras. Y, vamos, yo estoy súper agradecida en mi tesis, el estudio al final fue un estudio multidisciplinar y se sacó de esa manera. Y a mí me encantó colaborar. Sí que es verdad que a veces hay como falta de entendimiento, porque pues cada uno tiene su realidad, pues uno su realidad biológica, su realidad computacional y como que hay que llegar como a un acuerdo entre todos. Pero a mí me gustó el proceso, la verdad, de colaborar entre distintos grupos. Yo creo que es la forma, al final hay que colaborar, porque un laboratorio no puede tener todas las técnicas ni puede tener todo el conocimiento, entonces yo creo que es vital, al final. Totalmente de acuerdo. Y además, eso que tú comentas, también por comentar mi experiencia sobre el lenguaje, esos problemas de comunicación que surgen entre diferentes áreas, eso es inevitable, porque cada uno utiliza un lenguaje distinto y bueno, uno puede estar siempre preparado para ello, para que no pase. O para minimizarlo, porque es muy difícil que esa señora siga. Vale, entonces también preguntarte ahora, supongo también que con el paso de los años, desde que estabas en el doctorado, cuando hablamos aquella vez, hace tres años, hasta ahora, imagino que tu independencia ha aumentado, ¿no? Antes imagino que durante tu tesis te decían, bueno, pues tienes que medir esto, y ahora imagino, no lo sé, que tú tienes que decir, bueno, este es el problema, voy a diseñar lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, porque nos aportes un poco tu experiencia, si ves que eso ha cambiado, cómo ha sido, también para que los que estén ahora mismo en el doctorado y no se imaginan cómo es la experiencia postdoctoral, o si nos puede dar unas pinceladas. Sí, lo único que yo no sé si mi carrera ha sido muy típica o se puede extrapolar a todo el mundo, porque yo la verdad, a nivel doctorado tuve muchísima suerte, con Isabel tú la conoces, ella estuvo conmigo, me dio todo el tiempo, o sea, estuvo, o sea, tuve como esa guía constante, ella estaba todo el día en el laboratorio al final, entonces era como todo el rato discutir sobre qué experimentos probar, los resultados, todo eso, como que era un apoyo ahí constante, pero a la vez me gustaba de ella, que también te permitía como, tú pensabas en alguna idea que querías probar, se te ocurría alguna cosa que querías, y ella a lo mejor, no estaba 100% segura que te fuera a salir, pero te decía, inténtalo, pruébalo, a ver qué te sale, entonces eso me gustó también como, pues ejercicio, un poco prepararte para pensar y diseñar, todo eso me gustó mucho, y luego en el postdoc, aquí por ejemplo, tengo mucha independencia, como comentas, de organizarme, cómo es todo el proceso y todo eso, pero bueno, como ya te digo, con Isabel también lo tenía, entonces pues, no sé, he tenido un poco las dos cosas, por así decirlo, y luego en mi primer postdoc, sí que hubo una guía mucho más, sí que hubo una planificación mucho más fuerte, o sea que tampoco he tenido un camino típico, así es. Vale, vale, no has tenido un camino típico. Pero sí, está claro que cada vez noto más que tengo independencia, que yo misma, pues escribo lo que sea, unos reports, unos informes, y eso al final, tú tienes que confiar en lo que sabes, en lo que tú mandas, y ese tipo de cosas, sí que cada vez vas cogiendo más independencia. Totalmente, o sea, lo que estéis en el doctorado, y estéis escuchando esto, prestarle atención, que es muy importante lo que comientas. Vale, y entonces, si hablamos, esta es la pregunta típica, si hablamos de la carrera a largo plazo, ¿qué te planteas ahora? Ya estás teniendo cada vez más independencia, diseñando experimentos, los reports, todo este tipo de cosas, ¿te gustaría seguir a largo plazo en la investigación académica, o te planteas ir hacia la industria, u otras alternativas? Bueno, yo sí que, la verdad que no sé darte muy bien las razones, pero sí que es verdad que siempre, he tenido como la universidad pública, la academia, como que he querido estar ahí, y hacer mi carrera ahí. También, es verdad que ha habido un cambio importante, porque claro, yo hice casi toda mi carrera, el doctorado lo hice en Inglaterra, mi primer postdoc fue en Suecia, y sí que ha habido un choque de realidad, al venirme aquí, he de decir, porque claro, yo cuando estaba haciendo el doctorado, yo no sabía ni lo que era la NECA, o sea, allí en Inglaterra, Isabel, Isabel al final, tampoco sabía cómo era el sistema español, ni todo lo que suponía, entonces, yo he sido una ingenua, desde un punto de años, en los que yo no sabía todo lo que había que hacer, pues, ahora ya sé, hay que recoger todos los certificados, hay que ir preparándose para esa certificación, por ejemplo, y bueno, pues, un poco el dar el salto, el venirme aquí, el conocer un poco más de cerca como el sistema, cómo funcionan las cosas aquí, también un poco en comparación con lo que hay allí, pues, ha sido como un poco choque de realidad, sí que es verdad, bueno, yo creo que eso lo sabemos todos, es una carrera complicada, ahora que estoy aquí, que sí que quiero seguir como dando pasitos, pues, por ejemplo, yo ya hice mi primer año en Suecia de postdoc, ahora, como comentabas, he estado con la Juan de la Cierva, que se me ha acabado recientemente, y bueno, pues, yo ahora sigo, al final es la búsqueda un poco constante de financiación, yo ahora estoy intentando, pues eso, aplicar otras convocatorias, a ver si consigo otros postdocs, otra financiación, y bueno, ir poco a poco abriéndome camino, también voy viendo como las plazas que se abren en la universidad, y todo eso, creo que también hay un problema, porque claro, durante muchos años la financiación en este país, ha estado súper bajita, entonces, creo que hay como un cúmulo generacional, también, que, por ejemplo, en plazas de la universidad, de ayudante doctor, que en un principio, son como para investigadores jóvenes, pues claro, hay muchísima gente que está pendiente de esas plazas, como en lógico, y al final, pues se abren plazas de esas, y todo el mundo, intenta como, aplicar, y bueno, pues obviamente, la gente que lleva muchísimos años, esperando, para tener esa oportunidad, de entrar en la academia, pues bueno, al final, noto como, pues eso, estás ahí, un poco recién salido al cascarón, por así decirlo, con pocos años de experiencia de postdoc, y al final, pues las plazas son las que hay, y hay una competitividad tremenda, y pues es complicado, la verdad, estamos en ello, pero sí, es complicado. Totalmente, y por lo que has comentado, por tu experiencia en Reino Unido, y en Suecia, ¿tienes la sensación de que, por ejemplo, en Suecia, que es donde hiciste tu primera etapa postdoctoral, esta situación es la misma? ¿Este pelotón, de esta saturación, igual, es la misma situación? La verdad que no, también, yo creo que, depende también, de laboratorios, de regiones de España, y de todo, o sea, no se puede aplicar la misma ley para todos, pero, sí que es verdad que yo he notado, que a lo mejor en el extranjero, se mueven mucho más, pues con proyectos, que tienen asociado, por ejemplo, postdocs, y, o sea, hay muchísima oferta de postdocs, al final, tú te metes en búsquedas en internet, y hay un montón de ofertas, donde buscan postdocs, porque ya tienen la financiación, y simplemente que buscan a esa persona, para que la aproveche, por así decirlo, y aquí sí que, creo que funciona mucho más, con financiación propia, los propios postdocs, se buscan la financiación, intentan buscar laboratorios, con las que pedirlo, bueno, porque es la situación, un poco a veces, la que hay, todos los proyectos, vienen con dinero para postdoc, entonces, pues bueno, entonces sí que, aquí lo que noto, es que se busca mucho más, candidatos, para pedir, en convocatorias, más que, ofertamos directamente, una plaza con el dinero, entonces, eso, un poco sí que he visto el calma, y luego, por ejemplo, en Suecia, que me parecía súper interesante, tenían, pues la figura, por ejemplo, ellos tenían el research engineer, que era al final, un postdoc senior, que estaba dentro de un laboratorio, con un contrato indefinido, por así decirlo, es una persona, pues que ya, trabaja, de investigador, y bueno, creo que esta figura, a lo mejor, pues no se da tanto, en, en, en las universidades aquí, o sea, que al final, en algún momento, se espera, que, pues eso, entres como ayudante doctor, por supuesto, con, con docencia, y todo eso, que yo, encantada, o sea, bueno, ahora estos últimos años, empezaba docencia, igual todavía estoy en, en la fase naiv, pero bueno, de momento la estoy disfrutando, eh, pero sí, yo creo que aquí, como sí que se espera, mucho más, como que, el tiempo de postdoc, sea limitado, por así decirlo, bueno, que tiene que ser así, pero que no hay esa figura, en la que a lo mejor, no se, no sea jefe de grupo, eh, pero siga haciendo investigación, y a lo mejor no haga docencia, todo eso, como que, creo que falta aquí, ese tipo de figuras. Y entonces, por lo que veo, tú, por diversas razones, tú prefieres estar ahora mismo en España, que no en Suecia, aunque haya mejores condiciones académicas, entre comillas. Claro, al final, luego, cada persona tiene que decidir, su, sí, su situación personal, un poco, ¿no? Entonces, a mí, a lo mejor, a nivel laboral, sí que, podría haber muchas más oportunidades, fuera, pero bueno, a nivel personal, yo quería volver a España, también, bueno, esto es un poco personal, pero bueno, sí, luego al final, yo estaba, llevo como cinco años a distancia, con mi pareja actual, entonces, en algún momento, eso también pasa mucho en ciencia, y yo lo veo en la gente alrededor, tienes que hacer un poco como, sobrepesar tu vida personal, con tu vida laboral, e inclinarte hacia un lado hacia el otro, sin que se resienta mucho el otro, entonces, estás ahí constantemente jugando con eso, y bueno, yo de momento, sí que me gustaría también, es que, después del doctorado, el primer postdoc, ya tenía ganas de volverme, la verdad, y estar, pues, de vuelta, así que, bueno, sí, al final, conozco, conozco muy bien, creo, la situación, porque en mi caso, fue muy parecido, yo estaba en Alemania, y mi pareja en España, y fueron cuatro años, entonces, creo que se ve muy bien, lo que estás hablando, y creo que, bueno, habrá que resaltar también, el punto de que, la investigación, es una cosa que parece etérea, parece un paper que está ahí, pero al final, todos somos personas, y es un poco, es un poco todo, lo que, lo que tiene que funcionar al final, para que avance ese paper, hay personas detrás, que tienen una vida, y que hay que hacer esos malabarismos, unos más, otros menos, para que todo funcione, ¿no? Entonces, es importante, pues eso, compaginar, por la vida personal, con la, con la investigación, hay otros que quizás, lo han tenido más fácil, o no se han dado cuenta, y ha sido, todo la misma carrera, en el mismo sitio, no es una queja, hacia ese tipo de personas, pero algunos, que lo han tenido así, mucho mejor, Sí, está claro. Y también preguntarte, si crees que, en este contexto, si crees que, mirando un poco al futuro, si van a haber, algunos cambios de perspectivas, en cuanto a las nuevas generaciones, que están ahora mismo, planteándose hacer investigación o no, ir al extranjero o no, quizás el trabajo, remoto o no, que esto yo creo que no se está asentando, no sé, ¿cómo ves que puede ser aquí el futuro? Eso me parece un poco posible, optimista. No, pero, o sea, yo creo, también por lo que se ve, o sea, creo que hay un problema, en la academia, a nivel, bueno, se empieza a ver ya, a nivel postdoctoral, ya durante los últimos años, se hablaba de esta crisis de postdocs, por ejemplo, en Estados Unidos, donde laboratorios, que tenían hasta financiación, y buscaban candidatos, les costaba muchísimo trabajo encontrar candidatos, yo creo que está pasando un poco, al final, las condiciones que hay son las que, o sea, las condiciones que tenemos, no son las mejores, es un, está un poco precarizado, como el, pues sí, la academia, los puestos de academia, y creo que hay muchísima gente que terminan el doctorado, y ni se plantean seguir aquí, o sea, yo lo estoy viendo bastante, pues al final, el salario no es el mejor, si encuentran una oferta de trabajo, en industria, mucha gente, pues al final, ponderan un poco, pues lo que hablábamos, la vida personal, con la laboral, y yo estoy viendo que, pues eso, cada vez, hay más gente, bueno, a lo mejor ha ocurrido siempre, pero hay mucha gente que se rinde, como en este camino de academia, o que directamente, pues deciden conseguir unas condiciones mejores en industria, y directamente dan el salto desde el doctorado, yo lo veo bastante, y bueno, las nuevas generaciones, yo pienso que pueden mejorar un poco las condiciones en algún momento, pienso que, por ejemplo, las nuevas generaciones están dando mucha importancia a la salud mental, se está hablando muchísimo de salud mental, de mejora, o sea, al final, son conscientes de cómo es el sistema, y bueno, yo creo que, que al final, por presión, el sistema va a tener que cambiar, porque si llega un momento en el que no hay tantos doctorados, o sea, postdoctorados, o tanta gente dispuesta a seguir este camino de la academia, al final, un poco a la fuerza va a tener que cambiar, entonces, bueno, estamos así, con ello, viendo a ver cómo... Y por lo que comentas, la vía de la investigación en la industria, ¿es algo que no te planteas porque no te apetece o...? Yo ya llevo un tiempo que no me organizo el futuro demasiado, porque luego sale... Claro. ...como se puede, no como se puede, pero sí, o sea, al final, no diré nunca jamás que no quiero moverme a industria, porque no lo sé, tendría que considerar, pues si sale una oportunidad, pues considerar si me compensa o no. De momento sí que, de nuevo, pues sí que me está gustando la docencia, y quiero seguir con investigación, me gustaría poder compaginar esas dos, pero de cara al futuro, pues no lo sé. De momento quiero perseguir esta vía, si veo que no... Si veo que no sale, pues barajaré otras opciones. Pero bueno, ¿qué es eso? Que al final, hay muchísima gente muy preparada, los puestos son los que hay, hay una competitividad brutal, y es que al final, hay muchísima gente que aunque quiera mantenerse, pues tiene que salir, o sea, un poco obligado. Entonces, eso desde conseguir financiación, al final, hay proyectos buenísimos, que a lo mejor todos merecerían la financiación, y el dinero es el que hay, y solo lo consiguen unos pocos, y otros muchos se quedan por el camino. Y entonces, ese es el problema al final. Totalmente, totalmente. Es una carrera muy complicada, pero bueno, los que estéis empezando, no os preocupéis, por lo menos sabéis un poco por donde van las cosas, todo tiene, o casi todo tiene solución. Entonces, en esta línea, también preguntarte, con los conocimientos que tienes ahora mismo, en una situación hipotética, que tú volvieras a empezar la tesis, y que pudieras elegir tema de tesis, o país, ¿cambiarías algo? Yo la tesis me la haría con Isabel, 100% de nuevo. Muy bien, muy bien. No, pero, de cara a un poco de consejo, a los estudiantes, y también de cara a buscar, o sea, para los estudiantes que están terminando el doctorado, que están buscando, por ejemplo, dónde hacer el doctorado y todo eso, a mí me parece súper importante, en esas primeras etapas, tener la guía, de tu supervisor de tesis. O sea, me parece súper importante, saber en qué laboratorio empiezas, o sea, por supuesto, el tema de lo que te apasiona, al final, es lo que te va a motivar, a que sigas con ello, y te esfuerces, y persigua la tesis. Pero, no sé, yo lo decía un poco de broma, pero un poco con Isabel, que si ella me hubiera hablado de otro tema, en vez de canales iónicos, yo ahora mismo podría estar haciendo otra cosa, porque me refiero, al final, la pasión que te transmiten, y como, bueno, la investigación tiene esa peculiaridad, que al final, es un poco, como lo que a mí más me gusta de la investigación, al final, es intentar como resolver una pregunta que no, que desconoces, y intentar ingeniártela, para cómo puedes resolver esa pregunta, entonces, yo creo que hay un montón de temas de, de estudios súper interesantes, y que si no es uno, puede ser otro, o sea, yo ahí, por ejemplo, no me cierro tanto en banda, de quiero hacer esto, y únicamente, hay gente que lo tiene muy clara, y me encanta, pero yo, en mi, en mi perspectiva personal, creo que es mucho más importante, como que, el conjunto, el ambiente, el laboratorio, la supervisión, como que, todo, ayude un poco, a desarrollarte como, como investigador, y, y que tú, esos primeros años, donde te estás formando, al final, pues, pues, sean de eso, de formación, y que, no sé, que termines el doctorado, con ganas de seguir, y, y, y poder buscar otro, un postdoc, o, o, bueno, lo que quieras hacer con, con tu vida, pero sí, me parece muy importante, como, ver el laboratorio, ver cómo funciona, hablar con la gente del laboratorio, ver cómo funciona, eh, el mismo. Recomendarías hacerlo como, visita, o previsita, antes de decidirte, por trabajar en algún sitio, por ver un poco, no, porque no es solo el paper, hay gente que consulta la lista de paper, de un laboratorio, mira, tiene un science, un nature, debe estar bien, pero luego, a lo mejor, hay grupos muy grandes, y muy potentes, pero a lo mejor, no tiene interacción con nadie, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, o sea, ya no estoy hablando únicamente, que tengan la supervisión directa, a lo mejor, del investigador principal, que luego yo entiendo, que es muy complicado, como que, porque luego, tiene muchísima carga, pues, su docencia, o lo que sea, pero, por ejemplo, que sí que haya postdocs en el laboratorio, o personas que te puedan guiar un poco, como, creo que eso es muy importante, y, y sí, o sea, yo, me he ido de la pregunta, ¿verdad? Que era lo que me has dicho. Sí, por ver un poco, cuando uno se plantea, el buscar un laboratorio, para hacer, una etapa de su carrera investigadora, hay gente, que se fija, normalmente, solo, en la lista de publicaciones, en lo que se ve online, ¿no? Pero hay muy poca gente, también porque es complicado, es un coste económico, un coste de tiempo, etcétera, lo ideal sería, también lo comentó muy bien, una vez estuve ahí en el podcast, Mariano Barbacil, y él comentó que, que en sus años, no recuerdo si comentó, a principios de los 80, o algo así, fíjate, él, veía los papers, y le interesaba, pero luego cogía el avión, se iba a Estados Unidos, y hacía una visita al lab, para ver si le convencía, y entonces ella decía, bueno, tal, entonces, hoy en día, todo esto es mucho más, más asequible, bueno, a menos que te vayas a Nueva Zelanda, ¿no? Pero, más o menos, Europa, o donde le pillé cerca, a cada uno, yo también, pues lo haría, yo puedo decir, que en su época, me fui completamente a la aventura, a día de hoy, no lo repetiría, volvería a pasar por el mismo camino, pero a día de hoy, intentaría ver un poco, por lo que estamos comentando, probar un poco el laboratorio, ver, creo que lo ideal, sería hacer una estancia, durante la tesis, para que la gente, un poco, yo recuerdo, o sea, ya recojo el hilo, un poco lo que iba a contar, en mi experiencia personal, yo antes de empezar el doctorado con Isabel, por ejemplo, en Inglaterra, yo hice un gramos plus con ella, unas prácticas, y entonces yo estuve unos meses en su laboratorio, trabajando con ella, o sea, eso también, obviamente, me impulsó a decidirme, quedarme allí con la tesis, porque al final, has estado durante unos meses trabajando, o sea, yo creo que todas estas oportunidades, pues hacer unas estancias cortas, hacer unas prácticas en determinado sitio, antes de hacer el doctorado, yo creo que es positivo, hay gente que puede pensar, a lo mejor perder ese año entre el máster y el postdoc, como que sea una pérdida de tiempo, yo creo que para nada, al final, como que te estás asegurando que lo posterior salga bien. Totalmente. Y sí, o sea, lo que comentas también, de la misma manera, si estás haciendo el doctorado, hacer una estancia afuera, en un laboratorio, a lo mejor que tengas algún tipo de interés, luego a futuro, el ver durante unos meses también, cómo funciona ese laboratorio desde cerca, o estar en una institución donde conozcas otros laboratorios también, creo que puede ser muy interesante, de cara al postdoc. Totalmente. Muy bien, y ya por ir terminando, por preguntarte un poco, por la parte más del proceso de investigación, ¿cuál sería la parte que más te gusta y la parte que menos te gusta del día a día, del proceso de que depende de ti, de la investigación? No sé, escribir papers, no lo sé, por ver, aquí cada uno sí que tiene una opinión radicalmente distinta. ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que la parte que menos nos gusta, tendremos todos clarísimo, ¿no? Yo creo que eso es la burocracia. Totalmente, sí. La burocracia es sin duda la parte que menos nos gusta. Sí, sí. Pero sin duda. al final, pues eso, el tener que pedir, pues, o hacer facturas, o solicitar, claro, todo eso, obviamente. Pero luego, dentro de lo que es en sí la investigación, o sea, a mí me encanta, bueno, me gusta mucho estar en el laboratorio y hacer experimentos, lo disfruto mucho, pero también me gusta la parte previa de, o conseguir algunos resultados, intentar sentarme, ver publicaciones que hay, intentar conectarlas, intentar pensar en los próximos pasos a dar, todo eso me gusta mucho, me estimula. Es verdad que no es como, siendo claro, no es como la mayoría del tiempo que pasas en este trabajo, no es como lo que más se hace, pero sí, cuando llega ese momento, me lo disfruto mucho. Y también me encantan las conferencias, el exponer el trabajo, el intercambiar el trabajo con otra gente, que te den feedback, todo eso me estimula mucho. Sí, siempre cuando, por ejemplo, estoy así un poco, como más, no con más dudas, pero sí, a lo mejor no, no estás en la parte más, en el momento más emocionado, por ejemplo, con la investigación, en cuanto voy a una conferencia, vuelvo renovada, con ganas de probar mil cosas, de hacer mil cosas, de, entonces sí, eso siempre es como una estimulación. Igualmente, recuerdo, por cierto, en la, en la entrevista anterior, hace 300 episodios, que comentabas, claro, estábamos en febrero de 2021, todavía está muy reciente el tema de COVID, confinamiento, etcétera, y comentaba las experiencias en congresos virtuales, que claro, no tiene nada que ver en lo que había entonces. Claro, hay una interacción al final, no hay apenas, o sea, eso lo pierdes, esa parte un poco, que está muy bien, porque en esa época, que tampoco se podía hacer otra cosa, o sea, bastante que se podría organizar algo así, y podía haber ese intercambio, al final podías atender a charlas y todo eso, pero no es lo mismo. Muy bien, muy bien, Teresa, pues la, la última parte, eh, suelo preguntar, eh, ¿qué pregunta dejarías al próximo entrevistado, o entrevistada, aún sin saber, ni tú ni yo, bueno, yo creo que sí, aún sin saber, ni tú ni yo, que quién va a ser? Qué complicado, no estaba, no estaba, es verdad que no tenía que haber pensado antes. No, esto es sorpresa. Es sorpresa, vale. Sí, sí, sí. ¿Qué le diría a la próxima persona? ¿Qué le dirías, o qué le preguntarías, qué pregunta le dejarías a esa persona, para que cuando llegue ese momento, pues la, pues la responda en el próximo episodio? Claro, porque no se sabe si va a ser una persona que está en la universidad, o a lo mejor está en industria, correcto, correcto, no se sabe, no se sabe si la industria está relacionada con la investigación, por el podcast, pero no sabemos si es industria, de hecho, no, puede ser cualquiera de las dos, exactamente, sí, sí. Vale, bueno, pues si está en universidad, a lo mejor, le preguntaría, qué perspectiva, un poco al hilo de, mi perspectiva pesimista, de que no van a quedar postdocs en el futuro, un poco, preguntar, qué perspectiva ve de futuro, en la investigación, en la universidad, si va a haber mucha gente que siga este camino postdoctoral, cómo lo ve a futuro, y bueno, si es industria un poco, qué tomo para, o sea, qué decisión tomo para dar el salto, a lo mejor, para hacer el cambio, porque estuvo, qué fue lo que le dirigió, moverse a lo mejor a la industria, si fue, un poco, ver, como que estaba un poco complicado, por el otro lado, o porque realmente quería dar el salto, y quería, cambiar a, correcto, muy bien, pues apuntado, apuntado Teresa, pues nada, muchas gracias por compartir aquí tu experiencia, está realizando una investigación muy interesante, y nada, nos vemos en 300 episodios, en el 600, nos volvemos a, en el 600, para que nos actualices, a ver, a ver cómo ha evolucionado la cosa, pero que sea positivo, seguro, seguro que sea positivo, nos contar las cosas, y nada, y mucha suerte y éxitos, con el, con todo ese trabajo tan maravilloso, que estás haciendo, muy bien, muchas gracias Horacio, muy bien, hasta la próxima, mucha suerte con el podcast, adiós, chao, y